Hey que tal buenos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Ciclopocha Vamos a ver que tanto mejora Y veamos y aprendamos si puede ser digno del Tier 3 o nuevamente va a ser otro magneto pedorrete Entonces vamos a darle duro al Almendruco y que sea lo que Ciclope quiera ¡DRAGO! Realmente esta va a ser la única prueba donde vamos a probar el uniforme antiguo de Ciclope Para ver cuanto realmente es la mejora Yo me acuerdo que este uniforme pues estaba bien, la verdad no era la gran cosa Pero a diferencia de los otros uniformes que ya tenía Ciclope, pues este fue el mejor Porque fue el último y lo pensaron un poquito mejor Aparte de que pues bueno, realmente las habilidades cambiaban muy poco Creo que la que más cambiaba era la habilidad número 4 Y poca cosa más, entonces esperemos que el nuevo uniforme realmente todas estas habilidades aburridas las quite Y hagan de esto un personaje muy bueno Aparte, que también se me olvidó comentar en el video de Maffrost Este uniforme los hace villanos Entonces, a tener de cuenta Esperemos que Ciclope pueda ser el siguiente Para sustituir a Magneto en Batalla de Lens Extrema Y pues no llegó ni contra Odín Eso sí que es triste amigo Bueno, y después de ver esa penosa actuación Estamos con Ciclope La habilidad número 4 es exactamente la misma La 3 es totalmente nueva La 5 también es nueva Ok Qué cojones, güey Pinche Ciclope, cómo lo hacen para disparar a tantos lados, güey Ok Al menos ya se barrió el primer piso sin recibir apenas daño De hecho ningún daño No me fijé si se curó Pero What the fuck O sea, la habilidad número 5 Nos quitaron el Mega Hiperrayo Que se quedaba quieto Pero la verdad es que dispara para todos pinches lados Yo creo que hasta él solito se dispara en el Kulipandi Y Pues la verdad ya llegó más lejos que el otro uniforme Lo cual ya para mí está bien Se volvió a curar Que es Fertudo Es este Ciclope Y pues obviamente es nivel 60 No tenemos el potencial aún Pero Pues ya que lo vayamos a subir a Tier 3 Vamos a ver cuánto realmente Wow Vamos a ver cuánto realmente es la diferencia Qué buen daño le hizo ahí a Odín Con la habilidad número 5 le hizo muy buen daño No sé si tengamos algún novelisco Como el de destrucción o algo así Con penetración de barreras O la habilidad número 5 en sí Tenga penetración de barreras Es un nivel 60 Que parece ser que se recupera Porque aquí no te tiran orbes Le ganó a Odín En nivel 60 Cuando con el otro uniforme No pudo ni llegar Ojo Que posiblemente Este En nivel 70 Vaya a estar bien Rico Lino Y me vuela Que hasta el Tier 3 Puede estar bastante bueno Ya con esta actuación Tan buena que dio Ya me da a pensar En un futuro Que puede ser muy buen Tier 3 Ok Si le ganamos al padre de todos Menos de Loki Le podemos ganar también al Chico Calditos Diría yo Uff Bueno Eso de que Le vamos a poder ganar al Chico Calditos Yo ya lo estoy viendo muy bien Pero Me iba a decir Creo que se recuperó contra Odín Pero igual Se recuperó Solo con un disparo En el Kulipandi Ok Puede ser que para misiones de Tú pa tú Le cuesta un poquito más Sobre todo si es tan Si te penetra hasta la barrera Entonces vamos a ver Los cromos que tiene Chico Que por cierto Muchas gracias brother Por prestarnos tu cuenta Para poder hacer la review Tenemos por aquí 29 de recarga 28 de todos los ataques 27 de energía Y 18 de ataque físico Tenemos aquí El personaje Top puesto 1200 No es cierto 564 Nivel mundial Tenemos toda la velocidad de ataque La ignorar defensa Y la recarga al máximo Casi el daño crítico También está al máximo Tenemos por aquí Urus en legendarios Y en heroicos Tenemos por aquí Índice crítico Igual si le pones aquí Daño crítico Se le complementa solo O subiéndole posiblemente Los Urus a mítico Mejor sube los Urus a mítico Y ya le subes El daño crítico Al máximo No te faltaba mucho Tenemos todas las Tenemos todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Puesto tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hizo 6 estrellas Uno que otro Despertado Tenemos un PC de energía Ok Hasta posiblemente Le podría quedar mejor Este uno de destrucción Al menos de que Sus habilidades No penetran escudos Tenemos el uniforme En excepcional Como en el de Maffrost Casualidad Lo dudo Nos pide el uniforme De Loki Ragnarok Otra razón para comprarlo Antman y la Vispa Lástima yo no lo tengo Y el siguiente es el de X-23 Que tampoco tengo yo Ja 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 Tenemos que con el uniforme Da aumento de daño de fuego En 10% Y potencia el efecto De la habilidad Visor Y líder innato Visor mejorado Ignora esquiva El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Potencia el efecto De la habilidad Radiación ambiental A ver Vamos a verlo sin uniforme Vamos a ver las habilidades Rápidamente Tenemos visor mejorado Ignora esquiva 50% El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Potencia el efecto De la habilidad Radiación ambiental Este es el Tier 2 Tenemos rayo láser Que no hace nada Cortador láser No hace nada La número 3 Da aturdimiento Y probabilidad De perforar el efecto De super armadura Barrear inmunidad Permite atacar A los enemigos Que hayan activado El efecto Ignorar blanco O I-Frame Tenemos radiación ambiental Se aplica a todos los aliados 10% Aumento en todo El ataque de energía Mira hasta sirve De potenciación Cíclope De alguna manera Tenemos estallido Óptico Que no hace nada Y barrera óptica 100% De obtener inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Y el rayo Era infinito Liderazgo 25 y 25 Y pues vamos a ver Con el uniforme De Fenix 5 Que tanto cambia Tenemos el visor 50 y 20 Y 25 Creo que se quedó igual Aunque dice que lo potencia Tenemos patada Llameante Que da daño de quemadura Puño de Fenix Que da aturdimiento Y daño de quemadura Y nos da protección A nosotros De 5 impactos Golpe de ala Láser 30% De daño de quemadura Reduce velocidad De desatadura A nosotros Nos da probabilidad De perforar Con el efecto Inmunidad Todo el daño Ok eso está bien Eso era lo que buscaba Radiación ambiental 30% De aumento De ataque a energía ¿Y cuánto era antes? Estallido óptico Inflinge 30% De daño De quemadura Y rayo de fenix Final Se aplica a los enemigos Reducción Ah Reduce resistencias Al fuego Recuperación Ah mira Si se recupera Y nos da inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Y el liderazgo 35 y 25 Ok Pero lo que si No me acuerdo Esta Que dice que la mejora ¿No? Ah ok Del 10 al 30 Ok Está bien Del 10 al 30 Un 20% extra Está bien Le cambian todas las habilidades Y pues vamos a ver Que se cose con el buen ciclo posha Vamos a ver si podemos sacar algún tipo de secuencia Ya vimos que se recupera Lo cual me gusta Y pues vamos a darle La habilidad número 1 No tiene nada de iframe Bueno hasta el final La número 2 Es la que nos da protección de impactos De dos impactos La número 3 Tiene iframe desde el inicio Me gusta Es muy lenta Esto es como la habilidad 4 de satana Tenemos la número 4 Que gira, 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 gira Y gira Y nomas sabe girar Sin iframe Y la número 5 Es la que le dispara a todo dios Y se recupera aparte Ok ¿Cuál era la que le daba Que bajaba Las defensas Creo que era esta Ok La número 5 Es la que baja las resistencias Podemos usar esta Y luego utilizar esta Mientras tiene la resistencia baja del fuego O podríamos utilizar directamente esta No se No tengo muy claro Que secuencia se puede hacer Con este compañero Es que esta es muy lenta No, fíjate que ahora si No se me ocurre Ninguna secuencia Con Cíclope Dejen su secuencia En los comentarios Porque es que yo no tengo Ni puta idea Ok Fawcicin Fase 20 Vamos a probar A Cíclope La verdad Les digo Yo no tengo ni idea De De que secuencia utilizar Pero pues Vamos a ver Si ahorita sale Algo interesante Esta habilidad Que pensaba Que iba a ser muy malita Pues es algo malita Porque es lenta Si fuera un poco más rápida No tuviera ningún tipo de queja Pero bueno Esta de los giros Está muy extraña Bueno No Extraña no era lo que quería decir Me refiero a que esa habilidad Es muy traicionera ¿Por qué? Porque supongamos que Por ejemplo Estás girando Se activa esta madre Se te mete el personaje ahí Se te congela Y luego te puede pegar Y te puede matar el enemigo Si pudieras controlar El giro Pues bueno No estaría tan mal Pero en este caso Que no se puede controlar El giro Pues si hay que tener Un poco Un poco de De paciencia En eso También estoy dando cuenta Que la habilidad Número 3 Tarda muchísimo Y si se activa El obelisco Pues se te acaba El efecto Del obelisco Es mejor cancelar Y que ataque Con la habilidad Número 5 Que es la que parece ser Que hace más daño Aparte de que Está bien Que se recupere Me gusta que se recupere Cíclope Eso es algo Que nunca había pensado En mi vida Que se podría llegar A recuperar Este personaje Entonces pues bueno Tiene cosas buenas Para empezar El daño está bien Digo comparado Del cíclope Que todos conocíamos Si mejora bastante En tema de daño Nunca vas a ver Un cíclope Sin este uniforme Bajándose Una fase 20 Bueno Esa habilidad Número 4 No me termina De gustar del todo Cuando se activa El obelisco De energía Exactamente Con la habilidad Número 5 Pues está bien Si hace un buen daño Pero ya obviamente Como saben Cada vez que sale Un personaje Con tier 3 O nivel 70 Los nerfean En nivel 60 Entonces vamos a ver El verdadero poder Del cíclope Una vez que lo subamos A tier 3 O a nivel 70 Obviamente en esa review Vamos a darnos cuenta Cuanto realmente mejoró Porque ahorita Están nerfeados O sea ahorita Les falta poder Por eso vemos Que le cuesta mucho Hacerle daño Pero pues ya Es cuestión de tiempo Y después de que Después de esta Van a ver que va a subir Le el potencial Todo completamente Al máximo Y Pronto vamos a tener La review del tier 3 Del ciclopolla Ahí estamos Pues bueno En tema de daño Parece un nivel 60 Comparado como estaba Antes que logró Llegar contra Odin La verdad es que La mejora es muy buena Uy Dos días Uno o dos días Y ya lo tienes Al máximo Checo Nada como el de ayer De Emma Frost Que subió Y nadie quería que subiera Pero subió Codo Entonces Pues bueno La verdad Mira Es que sería Incorrecto De mi parte Decirte que Estaba muy mal Ciclope Digo Mejoró tanto Que en nivel 60 Le pudo ganar Odin Le estoy quitando Mérito Entonces el uniforme Está bien Digo No es una mejora Tan exponencial Hasta que Lo subamos A nivel 70 Tiene que estar En nivel 70 Con el equipo En 25 100% Para saber Cual es El verdadero Daño Que tiene Y pues Mientras esperamos Esta fue La primera impresión De Ciclope Deja en los comentarios Que opinas Y pues si llegaste A esta parte Del video Deja Ciclopocha De fuego En los comentarios Y sabré Que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara De Pillos Fin de la transmisión